El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, diputado Eson de Jesús Quintanar Sánchez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, para que los adultos reciban orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene. Además, para que por lo menos una vez al año se le realice una valoración geriátrica integral que permita conocer su estado físico, mental, psicoemocional, sexual, afectivo, social, económico y ambiental, en que se sustenten todas las atenciones médicas preventivas y todo aquello que favorezca su cuidado personal. La VGI es una herramienta fundamental para la práctica clínica de cualquier médico, ya que le permite identificar en cualquier nivel de atención las necesidades del paciente geriátrico. El morenista Quintanar Sánchez dijo que los beneficios derivados de la aplicación de la VGI son la reducción de la variabilidad de la práctica clínica, la estratificación de los problemas de salud y el análisis de la dependencia funcional que le permite al médico llevar a cabo el diseño de las estrategias de intervención coordinada entre los diferentes profesionales. Identifica problemas médicos, psicológicos, sociales y funcionales de una persona mayor, frágil, con el fin de desarrollar un plan coordinado para mejorar el estado de salud general. El cuidado de la salud de un adulto mayor se extiende más allá del manejo médico tradicional de la enfermedad. La valoración geriátrica integral es un mecanismo que resulta indispensable para los adultos mayores, en tanto que concentra toda la información necesaria para conformar un adecuado expediente. Añadió el legislador que las estimaciones de población señalan que en el año 2000 residían en San Luis Potosí cerca de 211 mil personas de 60 años y más. Para el 2015 se calcularon 290 mil y se plantea que para el 2030 este grupo de población alcance la cifra de 448 mil personas. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.